Contraba una sombra aterradora cuando recorría un cementerio de noche. ¿Qué tal legión? Espero que estén muy, muy bien. Nuevamente les traigo tres videos bastante aterradores, los cuales ustedes mismos pueden ver aquí en la plataforma. Son videos que me han mandado o yo he visto y los cuales yo creo que vale la pena presentarlos para que ustedes conozcan el tipo de contenido paranormal en otras cuentas. Pero no me alargo más y empecemos con los videos que les traigo. El primer video fue grabado en un cementerio que yo tengo muchas ganas de ir a investigar, pero hasta el día de hoy no he podido ir. Esto dado a como muchos sabrán o todos conocen, el cementerio es muy peligroso y no hablo de peligroso por tanta entidad paranormal, sino que pues en sí la zona en la que está es peligrosa. Pero un video bastante aterrador de este mismo cementerio fue subido. ¿De qué se trata? En este video ustedes pueden ver cómo una persona está haciendo una investigación, o quiero imaginar que es una investigación, y hace un paneo en una de las tumbas. Sin querer y sin darse cuenta, hay una persona hincada frente a una tumba, en posición como si estuviera rezando. Ahorita van a ver por qué. El paneo sobre las tumbas se ve bastante bien, yo suelo hacer esas tomas, y pues Pix y Luna también las hacen, pero cuando vuelve la toma, esta cerveza ya no está. No puedo desmentir el video y decir que es falso, porque aunque esté de baja calidad, hacer ese efecto, que algo aparezca y luego desaparezca sin que se note, es muy difícil. En el siguiente video, pues me lo mandaron a mi cuenta de Outlook. Este me lo manda Gustavo Diemec, un video grabado por cámaras de seguridad. Este grabado cerca del cementerio en Misco, más precisamente en la zona 7 de Misco. ¿De qué se trata? Él me cuenta que en el lugar hablan mucho de una mujer de blanco, la cual se puede ver a altas horas de la noche bailando. Pero no solamente bailando, sino que también se puede ver sin piernas, sin brazos, como que se transparenta. Hasta el día de hoy no se había podido grabar, y pues ahora, aunque la toma no está tan bien hecha, pero sí se ve algo. Está hecha por cámaras de seguridad de un edificio cerca del lugar. Los guardias la miran, van a revisar cámaras, y una cámara estaba funcionando. Y captó justamente al momento que esta mujer está pasando atrás de un muro. Se escucha la risa y el nerviosismo de los policías, pero vean el video. ¡Vaya viene, miremos! ¿Me vas a dar esa cabecita ya visto? ¡Simón! ¡Dile, güeya! ¡Ay, sí se va a ver bien luz! ¡Ay, desesapareció que vuelve abajo! 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 Personalmente, yo desconocía esa leyenda del sitio, del lugar, de Misco, pero me gustaría que si alguien es de ahí, pues cuénteme, ¿qué saben ustedes de esta leyenda? Y díganme también, si opinan que el video es falso, y si es falso, ¿qué explicación le daría? El tercer y último video fue grabado ni más ni menos por Wendy LaPixie. Wendy LaPixie es la persona que me anda ayudando a mí en mis investigaciones. Regularmente anda tras la cámara, pero últimamente está sacando sus propias investigaciones. Cuando vamos a los sitios, ella toma su teléfono y los recorre, sin el equipo, y saca contenido de clase de cámaras, digamos, de lo que nosotros ya grabamos para el canal. En esta ocasión, en el cementerio de San Pedro, Las Huertas, ella tomó su teléfono, se fue a grabar, sacó contenido, y resulta que una sombra andaba a lo lejos y logró captarla. Vean. Las tumbas, los nietos. Ok. Entonces, me acabo de ver una sombra. Ok. Entonces, me acabo de ver una sombra. Ok. Entonces, me acabo de ver una sombra. Yo mismo revisé mis tomas del mismo sitio, y la verdad no había nadie ahí. Le dimos el espacio para que ella fuese acá su contenido. Por lo que no sabemos qué fue lo que grabó, y pues parece que es contenido paranormal. Entonces le dijeron, todas estas cuentas que subieron este video están aquí etiquetadas, vayan a verlo. Y aparte de eso, si ustedes quieren mandarme su contenido, recuerden que me lo pueden mandar a soyeljulielopez.com o mándenmelo acá mismo en la plataforma. Yo trato la manera de verlos todos, y si podemos subirlos. Entonces, le dijeron, recuerden que ustedes tienen la última palabra, comenten qué opinan de los videos, si tienen la explicación de alguno, pónganlo aquí abajo, eso me ayuda un montón. Y pues como siempre, ¡Nos vemos! ¡Chao!